Evangelio del Día junto al Padre Juan Carlos Galvis Evangelio según San Marcos capítulo 3 versículos 20 y 21 En aquel tiempo, Jesús fue a casa con sus discípulos Y se sentó de nuevo, tanta gente que no lo dejaban ni comer Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo Porque decían que no estaba en sus cabales Palabra del Señor El texto del Evangelio de hoy, aunque brevísimo Puede bien dividirse en dos partes Y es interesante, por cierto, lo que resulta Primera parte Jesús en casa con los discípulos Y muchísima gente que lo busca Y segunda parte Sus parientes Literalmente los de él Aseguran que está trastornado Es interesante unir esas dos partes Si alguien convoca a tantos enfermos Y a quejados de males Es porque se entrega demasiado Y entregarse demasiado Es una locura Por fortuna nuestra Sin embargo Jesús no se curó de esa locura Y lo llevó al extremo de tanto amor Que se llama la cruz A cuantos de nosotros En nuestras familias En nuestro círculo de amigos Al ver como nos entregamos Cada vez más al Señor Que para ellos Esta entrega exagerada Es una locura Como la del Señor Cuantos de nosotros No nos han tildado de locos O de exagerados Pero El cristiano Debe seguir el modelo de Cristo Por eso No debemos tener Recelo Ni temor En amar Con demasía En amar Hasta la locura Como nos amó el Señor Así estamos llamados A amar también nosotros A dar la vida Por completo Hemos escuchado El Evangelio del Día Por La Voz de María 88.1 FM El Evangelio del Día